Dos puñaladas me dieron y acabaron con mi vida Una fue en el corazón y la otra en medio del alma Una fue en el corazón y la otra en medio del alma La que me ha dado en el alma fue puñalada trapera La que me dio al corazón fue puñalada certera Se aprovechó de mi amor porque era la mera mera Dos puñaladas me dieron La suerte no anda conmigo Que pecado he cometido que recibí este castigo Después que tanto la quiero No quiso vivir conmigo La quiero con todo el alma Con todo el alma la adoro No sé por qué no me quiso Si era mi único tesoro Será por qué me la paso Poniendo cuernos al toro Dos puñaladas me dieron Dos puñaladas me dieron La suerte no anda conmigo Que pecado he cometido que recibí este castigo Después que tanto la quiero No quiso vivir conmigo No quiso ir conmigo El que me la�an es porque no hay Todas las me quedaron Y pues como todas las festas La suerte no y la夏 No quiero conmigo Que人as siempre rojo Lo coloring knee Sí, por qué pena